Hace extremadamente poco tiempo se ha filtrado lo siguiente, un nuevo evento Y este nuevo evento vendrá de la mano junto a un crossover con The Last Airbender, o sea Avatar Pero antes de proceder al video quería saludar rápidamente a Faxlord, un nuevo miembro del canal con el rango Pandita Ultimate Muchas gracias por apoyar al canal de manera directa y si ustedes quieren hacerlo es muy barato y me ayuda un montón Vamos con el video Junto a la actualización de Halloween los de Bracala incluyeron una cosa nueva en los archivos Algo lo cual no debería de estar en los archivos y lo cual terminaron borrando 10 horas después de la actualización La imagen que borraron después de 10 horas es la que están viendo por pantalla Evidentemente esta corresponde a la serie de Avatar The Last Airbender producida por Nickelodeon Y oh casualidad ya hemos tenido varios crossovers con personajes de Nickelodeon, entre ellos las Tortugas Ninja Así que está prácticamente confirmado que tendremos un crossover de Avatar Yo no es que sea muy fan de la serie porque realmente es que no la he visto en mi vida pero tengo entendido que es una maravilla Así que la gente que la habrá visto supongo que estará extremadamente feliz Además la BCX se acerca y es prácticamente inminente, esta estará ocurriendo en exactamente dos semanas Así que no me parece una locura que junto a la nueva arma, nuevo personaje y además cambios de balance que vendrán de la mano con la BCX Venga también este crossover con Avatar Y además sabiendo que últimamente han estado cambiando todo, por así decirlo, han estado cambiando y poniéndose las pilas en general Quien sabe si este evento crossover será diferente, tendrá recompensas gratis y no solamente serán dos skins, un mapa y un fucking sidekick Así que díganme en los comentarios para que personajes creen que serán estos crossovers Yo personalmente no me espero en mucha cosa porque no tengo ni la menor idea de que poderes tienen, ni que cosas hacen, ni absolutamente nada Así que me encantaría que me informaran acá abajo en los comentarios Así que nada gente, ya me voy retirando ya, solamente quería informar de esto rápidamente porque no se sabe prácticamente nada Solamente se filtra el mapa, así que nada gente, que más que decirles y chao chao